El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Abrimos el segundo capítulo en esta mañana de viernes, lo decíamos hace minutos nada más, vamos a hablar con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en oportunidad de la visita a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y lo encaramos por esa pregunta, ¿en qué está el Instituto Nacional de la Granja? ¿El Instituto Nacional de la Granja en qué está el tema? Bueno, el Instituto está aprobado por ley, pero faltan todavía algunos detalles de su constitución y su financiamiento. En consideración de las circunstancias de restricciones presupuestales y justamente en discusión de lo que es la red de rendición de cuentas, estamos viendo de qué manera podemos financiar y se ha logrado la postergación por unos meses de su definición. Así que estamos trabajando y viendo de qué manera podemos financiar lo que es un objetivo y ley hoy aprobada para ver de qué manera hacemos su mejor funcionamiento. El ingeniero Nicolás Chiesa, quien encabeza la dirección de la Granja, también en diálogo con Agroinforme, se refirió a la temática de la creación del Instituto Nacional de la Granja. Cambia de ministro, pero continúa el mismo rol y el mismo objetivo. Exactamente. Esto es un cambio de personas con sus improntas distintas, pero venimos todos del mismo sector, del mismo sector político, con un mismo rumbo que queremos del sector agropecuario, del sector de la granja. Así que nada, una impronta distinta, pero con el mismo fin. El ministro hizo referencia a la creación del instituto. ¿En qué etapas está actualmente? Y bueno, fue lo que dijo el ministro. Bueno, tenemos la ley pronta, estuvimos haciendo consulta en todo el sistema productivo, lo vamos a analizar, esas consultas ahora en estos próximos días. Se pidió prórroga al Parlamento, tenemos hasta fin de año. Es una ley votada en la LUC del año pasado. Y bueno, trabajar y trabajar con economía para el tema de financiamiento. Bueno, es una de las tareas que tiene el nuevo ministro ahora para sacar adelante en los próximos meses. ¿Cómo integrarlo? ¿Con toda la granja? Exacto. ¿Mentro del instituto? Exacto. Queremos un instituto fuerte que apuntale el desarrollo del sector productivo de la granja. Hay mucho por hacer y bueno, se buscó que este era el mejor camino para desarrollar el sector productivo. Nos comprometemos enseguida de la pausa a hablar con el ingeniero Diego Saavedra, gerente de Central Lanera Uruguaya, a propósito de la operativa que encara Central Lanera con respecto a la situación de la lana, la situación actual complicada, pero en definitiva lana fina algo se vende y también de Cordero. Ya volvemos.